Voy a decir unas palabras de nuestro compañero, el papá del joven que mencionaron, ¿verdad? Él no se encuentra, pero nosotros como padres de familia, para nosotros está aquí con nosotros al pie. Porque cuando empezamos en la lucha con nuestros hijos, él empezó. Porque nosotros, como ven, cada día, cada semana, ahorita ya meses, a que nuestros hijos no nos dan el resultado. Nosotros como padres de familia, empezamos a sufrir día a día y hasta la fecha. Cada día, vengan mis compañeros, ¿qué rostro tenemos de cada quien? ¿Por qué? Por el sufrimiento de nuestros hijos, por el sufrimiento de nuestro ser querido. Nosotros no podemos dormir, despertamos. Yo, cuando despierto, sinceramente, a veces se me roban las lágrimas y empiezo a llorar. Pero le pido a Dios, que los chamacos estén bien y estén vivos, compañeros. Sincera una parte, les voy a decir, ¿verdad? De los chingados gobernadores. ¿Qué ha pasado con Ángela Aguirre? ¿Por qué no lo agarran? ¿Por qué no lo agarraron? Ni por lo que ven ahora, lo que ya está pasando. Como es de su poder. Tienen miedo a pesarlo. Ese también ya estuviera atrás de las rejas. ¿Qué hicieron con nuestros hijos? ¿Por qué se los llevaron? Nosotros, padres campesinos, hijos de un campesino, ¿por qué le hicieron eso? Ellos no son violadores, no son secuestradores, no son narcotraficantes. Y sin embargo, el gobierno es un narcotraficante, es un narcotrador, ellos mismos. A nuestros hijos los vienen siquiera encarcelados. Nosotros, veríamos que nos pudieran una fianza, se las dábamos por nuestro ser querido. Pero no, secuestrarlos, asesinarlos. Ellos piensan que hacen una gracia. ¿A poco serán intotables? ¡No! ¿En verdad no saben nada? Está claro que Peña Nieto sabe, y esto mucho más. Es una burla a la gente humilde que quiere decirle su sistema mediacre. Se ha dado vera y aproxión a los políticos y narcos. Pero eso no lo toma en cuenta él. Tanta generamía que tiene, nadie cree que habiendo una generamía, como dice, sigan asesinando, además, jóvenes, campesinos, maestros, estudiantes. Ustedes mismos, malos, saben que nosotros, campesinos, maestros, ya basta de tanta injusticia, ya basta de tantas criticaciones a nuestro movimiento. Pero no por eso tenemos miedo, compañeros. Como les digo, nuestros padres de familia, lo que va pasando, nosotros sabemos que nuestros hijos están vivos. Y nosotros vamos a seguir adelante. primeramente, primeramente, Dios. Lo que sí quiero decirles, compañeros, una palabra que traigo en mi corazón de mi hijo. Hijo, donde quiera que estés, te seguiré buscando, aunque sienta en mi corazón sangrar. Y yo nomás a ti, mi hijo, a todos tus compañeros. Fuera Peña, 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 Gracias.